Hemos pasado ya una nota de días pasados, hablando de temas vinculados a justicia comarca. Hoy lo hemos convocado por otro tema. Vamos a hablar del gremio ASPUR. Me estoy refiriendo a Luis Albornozco. Luis, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo está la mañana en la zona del Bolsón? Bien, mirá, es una mañana fresquita porque ya el otoño está a pleno aquí en la comarca. Pero bien, bien, digamos. Empezando con energía este día de jueves. Energía que le están poniendo con mucho empeño a Hermio ASPUR. Sí, sí, sí. Seguramente. Yo pienso que, mirá, toda la fuerza que nos están dando los compañeros de la salud pública en cada uno de los hospitales. Y en esta tarea que estamos llevando adelante con toda la fuerza que tenemos los trabajadores de la salud pública, que es convertir esas casi 7.000 adhesiones que tuvimos, las tenemos que convertir en afiliaciones al gremio ASPUR, que ya tiene el número de expedientes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y que esperamos que prontamente tengamos nuestra personería gremial para poder accionar. Y bueno, con esta tarea inmensa que tenemos, ¿no? Como te decía, en cada uno de los hospitales, a pesar de que, bueno, que el gobierno de la doctora Arabella Carreras no quiera entender de que somos un gremio, que somos un sindicato, nos vienen con chicanas en esta mesa donde nos dicen, bueno, que ellos no pueden dialogar con nosotros, no pueden hacer acuerdos con nosotros porque la potestad la tienen los gremios que son legalmente reconocidos. Y bueno, como quien dice, pero está la realidad de los compañeros en los hospitales, ¿no? Que son quienes ponen el pecho a toda esta pandemia y somos los que estamos enfrentando esta segunda ola de COVID. ¿En algún momento el gobierno los había invitado a alguna reunión? ¿Eso no prosperó? Sí, 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 o sea, a nosotros nos invitan a esas reuniones. Nosotros vamos porque nos interesa, porque queremos discutir. Pero cuando vos te dicen, bueno, a vos es más pintado, eso es lo que nos lo dicen, ¿eh? Nos lo dicen, la secretaria de la Función Pública lo dejó en claro, que no reconoce Río Negro ni a Fesprosa ni reconoce al gremio ASPUR. Entonces, a vos, muchachos, la realidad está diciendo que los trabajadores de la salud pública de Río Negro han decidido fundar su propio sindicato. Y ya lo hemos hecho. Tenemos números de expediente en el Ministerio de Trabajo y vamos a seguir cada uno de los pasos que nos siguen. O sea, a ver, ellos, si no, es como querer tapar el cielo con las manos la realidad que se les está viniendo. O sea, y nosotros sabemos que vamos a tener que soportar todas estas chicanas, digamos, tanto de parte de los gremios que están constituidos como de parte del gobierno, que nos lo hace sentir permanentemente en esta mesa, donde, digamos, en definitiva, vos ves que lo único que van a discutir es dilaciones, en concreto nada, digamos, para los compañeros. Bueno, Raúl, si me permitís, de parte del gremio ASPUR, nosotros queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad con los compañeros de la salud de la provincia del Neuquén que están en lucha y están mostrando un camino, digamos, ¿no? Así que toda nuestra solidaridad para los compañeros. Está bien. Luis, ¿y ustedes están planteando algún tipo de medidas para los tiempos por venir? Mira, ahora lo que se están haciendo son asambleas. Los compañeros de los hospitales de la zona del Valle están planteando medidas de fuerza que, por supuesto, mientras sean decididas por las bases, por los compañeros en los hospitales, van a ser acompañadas por los delegados de nuestros sindicatos. Aprovecho este momento y te doy vuelta a la página porque no puedo dejar de lado un tema también muy sensible para ustedes como la cuestión vinculada al trabajo que realizan en Justicia Comarca. Habíamos planteado un encuentro para Viedma y estas nuevas circunstancias vinculadas a la pandemia la echaron por tierra, pero esto no quita que la lucha continúa. Sí, mira, bueno, como bien decís vos, nosotros hoy aquí en el Bolsón tenemos planteado una movilización con un corte de ruta por el reclamo de la apertura de una oficina de víctimas aquí en el Bolsón. O sea, esto, lo que nosotros estamos reclamando son las soluciones de fondo que necesita la localidad del Bolsón como es la apertura de una oficina de víctimas. Nosotros necesitamos que el Bolsón tenga jueces de garantía, necesitamos otra fiscalía. O sea, queremos que el servicio de justicia nos deje de tratar como ciudadanos de segunda. Queremos dejar de ser el patio trasero de Bariloche. Y creemos que el Bolsón con casi 70.000 habitantes en toda la comarca y la extensión que tiene esto, porque por ahí se confunde el reclamo, ¿viste? Se piensa que esto es en contra del fiscal, porque dicen muchas de las causas que ustedes reclaman están llevando el proceso. Sí, están llevando el proceso, pero hay cuestiones que no se terminan de resolver, como por ejemplo el caso Burgos, el caso Bamonde, el caso Gavilán, cuestiones que por ahí vos ves, no, pero es la Cámara la que tiene, o sea, cuestiones que ya escapan a nosotros, ¿entendés? Y que son decisiones de fondo que tiene que tomar el Poder Judicial. Estamos exigiendo que el Poder Judicial tome las decisiones. No puede ser que la gente del Grupo Justicia Comarca hace más de un año y medio que estamos reclamando tener una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, pero ni siquiera nos contestan. Seguro. O sea, en la misma agenda hay que incorporar esa reiteración de pedidos para que la justicia los atienda, los reciba. Sí, 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 sí. Nosotros, o sea, no es que somos gente que queremos, porque nosotros tenemos nuestra vida, tenemos nuestras obligaciones, nosotros por eso decir, pero sí, queremos que la justicia entienda que tiene que sentarse, que tiene que escuchar a las víctimas, tiene que escuchar a los familiares de víctimas. No podemos nosotros enterarnos porque una madre pasa por un juzgado enterarse que su pausa se activó, como el caso de Edith Miller ahí en Viedma. O el caso Chávez tan resonante la semana pasada, la cuesta se olvidó. Se me escapó la tortuga, dijo, a ver, señora, es un trabajo, usted está para eso. Por eso nosotros queremos una oficina de víctimas. Habría que ver si se le escapa la tortuga sin un familiar de ella, ¿no? Claro, exactamente, no sé, entonces vos imagínate, la familia Chávez tuvo que volver de nuevo a una audiencia para que, y esta persona todavía nosotros no tenemos la seguridad de que esté presa, porque puede andar como andaba libremente circulando por Barinoche. Tal cual. Luisa, como siempre, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos, Raúl, por todo tu compromiso, por todo tu trabajo, en general un agradecimiento a toda la prensa porque realmente hacen que las causas no caigan y realmente en cada una de las cuestiones en las cuales estamos trabajando, siempre recibimos el apoyo desinteresado de gente de la prensa y de, bueno, de profesionales como vos, por eso nosotros valoramos muchísimo todo lo que nos puedan aportar. Un abrazo grande, que estés muy bien. Que tengas buen día, gracias. Muy bien, Luis Albornoz, de Justicia Comarca, del Gremio Oscur, en la mañana de FM Sign. Presentaron en Mapuchito Noticias Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta, llama al 2920 47 66 81, 2920 47 66 81, Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas, elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR, servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol, precios inigualables, con la calidad Castrol. Dejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920 60 5255, Lubricentro KR. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like.